Atención Chile, atención España, atención el mundo entero. Desde este momento se encienden los micrófonos de Radio Impacto Gitano y su frecuencia en vivo. En nuestra segunda temporada de Entrevistas 2015, junto a nuestro director y comunicador, Tony Vila. ¡Bienvenido! Te acompaña Tony Vila en el aire. ¡Qué maravilla! A través de esta radio tan maravillosa, llena, llena de arte. Llegó este mágico momento que lo estoy disfrutando, pero a mil. Una maravillosa voz. Una de las voces más lindas de España. En esta tarde musical. Para mí es una alegría infinita estar compartiendo con esta calidad de artistas en esta segunda temporada. Así que sin más preámbulo, con todo el cariño, con toda la ilusión, quiero presentar a través de la frecuencia mundial de Impacto Gitano, a Calaíta. Grabando el promocional de Entrevista en nuestra maravillosa radio. ¿Qué tal, Calaíta? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tony. ¿Cómo estás? Muy contento de escucharla. Muy contento de oírla por acá en la radio. Bienvenida, cariño. Muchas gracias, igualmente. Con este tremendo aplauso te doy la bienvenida. ¡Ole, guapa! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Es tan importante la labor que cumple Impacto Gitano en miles de corazones en todo el planeta. Estamos empapando, Pilar, el universo de arte. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas palabras! Cuéntame, Pilar, ¿cómo te sientes? Pues, para mí, me parece una responsabilidad muy grande, ¿no? Estar delante de tanta gente, ¿no? Y, por supuesto, es un placer y un orgullo muy grande que tanta gente me pueda escuchar y le guste. Para mí es un verdadero placer entrevistarte. Tenía el deseo impetuoso del año 2014, cuando arrancamos con este proyecto, con este desafío tan grande llamado Impacto Gitano. Y siempre surgió el deseo de entrevistarte, porque conozco tu trayectoria musical desde tu inicio. ¡Qué guay! ¡Qué bien! La verdad que agradecida por todo lo que haces por mí, Toni, y muchísimas gracias a la Rarín Pasto Gitano por ese apoyo tan grande a mi música. Claro que sí, estamos apoyando con fuerza a todos los artistas de España, con la ilusión simplemente de engrandecer, de engrandecer esta música, que con tanto sacrificio, cada artista se esmera por sacar un disco con una ilusión. Y estamos acá, dándole el empuje. Sí, avanza, crece, esfuérzate. Esa es la idea, esa es la visión de mundo que tenemos por acá en la radio. Una maravilla. Es una maravilla, la verdad. Pilar, cuéntame, ¿cómo ha sido esta evolución musical? Haciendo un resumen, breve. Es que han pasado muchas cosas en muchos años y bueno, el resumen breve es pues intentar actualizar toda la música que me apetece, cantar todas las canciones que quiero grabar en un disco, hacerlo con sonidos nuevos, con sonidos frescos, que suene la verdad lo más actual posible, siempre cantándole al amor y al desamor y haciendo canciones que sean pegadizas, muy alegres. A mí lo que más me gusta transmitir es la alegría, ¿no? Aunque estés cantando alguna cosa de desamor. Y sobre todo eso, ¿no? Sobre todo intentar evolucionar también en el sentido de los sonidos y en la manera de contar las historias. Tenemos una maravillosa entrevista este domingo. Voy a dar los horarios porque son varios horarios y voy a darlos lentamente para que se entienda. Este domingo tenemos la entrevista, Pilar, a las 10 de la noche en Alemania, a las 10 de la noche en Alemania, a las 10 de la noche en España y a las 5 de la tarde en Chile. Ok. En la cual vamos a estar compartiendo toda tu música, anécdotas, desafíos, planes, en fin, todo, todo, todo con Pilar Valero Calaita, esta tremenda artista. Bueno, pues nada, yo os cito a todos con Tony Vila en Radio Impacto Gitano este domingo, en los horarios que ya os ha dicho, a las 5 en Chile, a las 10 en Alemania y a las 10 en España. En una entrevista en la que, bueno, pues vais a descubrir un poquito más de mí y de mi música y espero que lo pasemos bien un rato. Pilar, hay una canción que la está rompiendo en todo el mundo que se llama Ni Una Más. ¿Cómo nace esta canción? Bueno, pues esta canción es de Carlos Domene, que es un compositor que ya he tenido el placer de trabajar con en el disco anterior y, bueno, me gusta mucho porque es muy descarada, me gusta mucho lo que dice la letra y cuando se la escuché, pues dije, esta no la quedamos, Carlos, así que vamos a grabarla y vamos a hacerle una rumbita así de las que me gustan a mí y así fue. Dicho y hecho. Qué lindo, un éxito rotundo ha tenido esta canción maravillosa, me la piden mucho por acá, Pilar. Qué bueno, qué bueno. Genial. Así que presentémoslas con todo el cariño para toda la audiencia de Impacto Gitano. Preséntela. Pues nada, para todos vosotros, para que bailéis una rumba en mi nombre Ni Una Más. ¡Ole! ¡Vamos! Gracias, Pilar, que estés bien. Cariños, bendiciones. A vosotros, un beso enorme. Gracias. Chao. Chao. ¡Qué tremendo! Una maravillosa artista. Pilar Valero Calaíta. Para ustedes, a través de la frecuencia mundial de Impacto Gitano, la Radio Gitana de Chile. Soy una mujer de rompe y rasga, que hace de tu amor un descocido, por donde se cuela mi esperanza, de que pagues una a una cada piedra del camino. Hoy te voy a amar a mi manera, de tus malas artes yo he aprendido. Vas a ver que dulce es la venganza, cuando se te ponga en contra todo lo que te he querido. Más, no te paso ni una más, voy abriéndote la puerta de esta vida, pa' que salgas de mi vida. Más, no te paso ni una más, solo espero que te pierdas con el viento y olvidarme de este infierno. Soy la tempestad que se alimenta, de tu corazón descolorido. No me digas que ahora estás de vuelta, porque ya perdí la cuenta de las veces que te has ido. Más, no te paso ni una más, voy abriéndote la puerta de esta vida, pa' que salgas de mi vida. Más, no te paso ni una más, solo espero que te pierdas con el viento y olvidarme de este infierno. Más, no te paso ni una más, voy abriéndote la puerta de esta vida, pa' que salgas de mi vida. Más, no te paso ni una más, solo espero que te pierdas con el viento y olvidarme de este infierno. Más, no te paso ni una más, voy abriéndote la puerta de esta vida, pa' que salgas de mi vida. Más, no te paso ni una más, solo espero que te pierdas con el viento y olvidarme de este infierno. Más, no te paso ni una más, voy abriéndote la puerta de esta vida. Más, no te paso ni una más, voy abriéndote la puerta de esta vida. Te invitamos cada fin de semana a escuchar y formar parte de nuestra numerosa familia en la segunda temporada de Entrevistas en Vivo 2015. Con todo el arte de nuestros grandes artistas que tanto promocionamos en nuestra gran Radio Impacto Gitano, de la mano de nuestro director y comunicador, Tony Vila. No te lo pierdas, porque somos Impacto Gitano, la radio gitana de Chile. Impacto Gitano, la radio gitana de Chile.